hola youtube bienvenidos al mundo de camila hoy les tengo un vídeo muy especial ya que estos son mis favoritos de este mes esto todo me lo envió mi esposo él sabe que yo soy una fanática vamos a ver y por acá tenemos una especie de boina sé que el vi lo tiene nuevo en su colección y está esta y otra más hay dos como esta pero en vez de tener el diseño de obi aquí abajo lo tiene por aquí arriba está muy mona está bonita por acá tenemos una cartera también es de su nueva colección como pueden ver ya está trayendo unos colores más oscuros muy de la temporada lo que viene otoño invierno bien qué bonita es larga por dentro es bien espaciosa y miren tiene una llavecita también para poder abrir tu cerro por acá esto también fue un regalo pero fue de mi madre esta me la trajo de chicago no la he usado aún y es de la nueva colección de gucci es aterciopelada con unas perlitas la cartera pesa ella sola pesa por dentro de este un rosa en un millón de papelitos aquí adentro muy bonita esta cartera y me imagino que la puedes usar de tira corta o tira larga y esto que ven por acá esto sí lo ordené yo que lo voy a mostrar son unos patines pero más bien unos patines como diría yo 20 me los saco de acá miren qué bonitos traen sus cordones también trae esto que ya leeré para qué es esto lo ordené ya que estoy en una fase de que quiero hacer ejercicios y todo esto y bueno buscando algo así bien bonito que me motive encontré estos patines los links de todos estos productos no se preocupen que yo se los voy a dejar ahí abajo miren qué bonitos están se sienten cómodos son fuertes son pesan un poquito miren las ruedas están muy bonitos y este que está acá esto fue un aceite que pedí ya que yo estaba sintiendo que mis uñas sobre todo cuando me hacían el manicure o el pedicure sentía que me estaban resecando entonces este aceite te lo puedes poner todas las noches y justo miren cómo tiene esta formita para que te lo puedas pasar por todas tus uñas yo sufro de mucha resequedad no sé si porque me lavo mucho las manos o porque en verdad es que mi piel es así pero como pueden ver este aceite no resuelve eso y lo ordené esta caja que está acá esto sí lo ordené yo no me lo regalaron ni me lo enviaron y es una marca que yo he estado siguiendo desde hace unos meses y dejan que lo vean es hermoso es un baúl o una maletica para cuando el bebé va a nacer solamente tengas que llevar esta maletica miren qué preciosa es la tiene como yo no sé qué va a ser el bebé la tienen en dorada en plateada y en azul yo la escogí dorada a mí me parece un regalo preciosísimo para un baby shower ya que este es algo que se va a quedar yo soy de las que piensa que los regalos que se quedan con los bebés son mucho más importantes ya que es un recuerdo entonces vamos a abrirla para que vean todo lo que trae por dentro la idea de esta marca fue crear un maletín que la mamá sólo tenga que escogerlo y llevárselo al hospital y no tenga que pensar en que se le pudiera quedar entonces vamos a abrirla para que vean qué chulería tan hermosa entonces como pueden ver en la maletica ya viene incluido este tetero o biberón no sé cómo le llamen en tu país no quiero abrirlo porque esto es un regalo pero algo ahí se puede ver ella también te manda las primeras ropitas del bebé normalmente lo que está un bebé en el hospital son de dos a tres días así que ya te manda toda la ropa que tú vas a necesitar miren qué preciosura ella manda dos de este este es como una telita de tercio pelado también te envía dos monitos así que son fáciles para cambiar el bebé como les había comentado esto viene también en rosado y en azul así que si tú sabes de qué sexo es tu bebé ya tú puedes pedirlo rosado o azul mira también te envía miren qué monería la bolsita del aseo del bebé un laundry bag para todo lo que le ensucie tú se lo pongas ahí ya que es bueno que un bebé recién nacido no mezclemos la ropita también te envía una toallita miren qué bella entonces en todas estas gaveticas que vienen muy seguras miren acá tú vas a encontrar mira la abres ella te manda un chupete como pueden ver de cero a dos meses que es lo que tu bebé tiene cuando nace abres esta y también te envía un gorrito a ver qué hay en estas miren una toallita para bañar al bebé recién nacido de verdad que este regalo es una chulería parece un regalo muy completo muy original y un recuerdo porque ninguna madre va a querer deshacerse de este recuerdo tan bonito miren también manda unas boticas y déjenme decirle que la calidad es muy buena yo que lo estoy tocando es fuerte pero a la misma vez es algo suave para el bebé esta no hay nada ya y en esta ah miren y acá te envía dos baberitos qué chulo el baberito dice París si la marca es francesa y obviamente en las que tienes que te sobran las gavetas que te sobran pues tú puedes colocar alguna otra cosa que tú quieras llevarle a tu bebé y en acá también tienes más espacio si quieres ponerle más cositas tú a mí me parece un súper regalo yo espero que a la persona que yo se lo dé lo disfrute mucho y aparte de eso ahora les voy a mostrar déjenme poner todo esto aquí adentro aparte de traer todo esto también trae miren es un saquito para que el bebé duerma y entonces no tengas que arroparlo ni nada no se te enrede tu bebé mira que bello ya con esto el bebé no tiene necesidad ninguna de que lo tapes y ya ahí está bien abrigadito es un saquito y yo me imagino que esto le puede durar al bebé bastante porque es bastante grande gracias por mirar este vídeo y si te gustó no olvides regalarme un like los links de todos estos productos estarán aquí abajo no olvides suscribirte y 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